Música Niña, muy quiero que sepas que siempre estaré contigo Pase lo que pase seré tu mejor amigo Y aunque trato a diario nunca te olvido Trato y no te olvido Niña, muy quiero que sepas que siempre estaré contigo Pase lo que pase seré tu mejor amigo Y aunque trato a diario nunca te olvido Trato y no te olvido Y pensar que Cupido me está jugando doblonada Como saber lo que sientes y es mi voz la que te llama Ya no sé si continuar o hacer caso a la razón Pero el corazón te guía siempre a tu mejor opción Y en mi caso, ya nadie nos dico, solo un flechazo En pleno mes de marzo que nos unió Quizás fue el destino, la lluvia de la noche La que quiso que el firmamento llorara en tu nombre Intento descifrar lo que siento Sabes que te quiero Pero no, ya no puedo Continuar con este dolor Intentando mi amor Pero no, ya no puedo Quiero ser la luz de tu mirada y tu mirada En un jardín de corazón Desdecorado entre almohadas Son bellas flores Mis emociones y tu aroma Más linda tú Cuando en mis sueños te transformas Y entras y formas parte En cada segundo Y entras y formas parte Desde mi mundo Y entras y formas parte No sé qué contestarte Guírame tus pasos Yo te enseñaré el camino Y construyamos un futuro En el que siempre estés conmigo Adelante de lo que piense la gente Seré tu amigo, tu novio, tu amante Y tu confidente Aunque no estés presente Siempre yo aquí te siento Guardo cada recuerdo En el baúl de sentimientos Y lo que pase, ¿qué pasará? Prefiero vivir amando Que nunca haber aprendido a amar Tienes un mensaje urgente Primer mensaje nuevo Mensaje marcado como urgente Recibido hoy a las 3.36pm Niña, hoy quiero que sepas Que siempre estaré contigo Pase lo que pase Seré tu mejor amigo Y aunque trato a diario Nunca te olvido Trato y no te olvido Niña, hoy quiero que sepas Que siempre estaré contigo Pase lo que pase Seré tu mejor amigo Y aunque trato a diario Nunca te olvido Trato y no te olvido Intento descifrar lo que siento Sabes que te quiero Pero no, ya no puedo Continuar con este dolor Intentando mi amor Pero no, ya no puedo 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 No, ya no puedo